¿Qué pasa con los jóvenes emprendedores? Somos representantes, somos ventanilla de Cepime. Cepime, si vos lo recordás, hace no mucho tiempo era una subsecretaría de pequeña y mediana empresa. Ahora subió al rango de secretaría de Estado. Entonces, bueno, del Ministerio de Industria, que depende de Débora Giorgi, hoy es una secretaría de Pymes y esa secretaría de Pymes... Está una joven muy entusiasta al frente, ¿no? Que la licenciada Carolina Maurer, que estuvo acá en Santa Fe. Con la que estuvimos charlando con ella. Exactamente. Ella es subsecretaria de financiamiento. Bueno, Cepime tiene, como yo por lo menos no recuerdo de mucho tiempo, una oferta muy amplia, muy amplia de líneas de créditos o subsidios, tanto para Pymes como para emprendedores. Esto que acabas de mencionar vos es específico para jóvenes. ¿Cuál es la diferencia entre Pymes y emprendedores? Sí. Bueno, nosotros también hasta en la agencia... O sea, ¿cómo se diferencian los efectos del crédito? Porque uno ya sabe, Pymes es una pequeña y mediana empresa. Claro. ¿Un emprendedor qué es? Un emprendedor es quien no tiene todavía la historia de más de dos años de haber trabajado. Ajá. Es decir, un emprendedor que ya hace más de dos años, que se supone que ya tiene su emprendimiento consolidado, ya forma parte de una Pymes, de lo que se considera como una Pymes. ¿Hay un piso de facturación, de cantidad de empleados? Sí. Generalmente la gente se confunde con las pautas que se toman para hacer Pymes, pero a efectos de las normas de ese Pymes o del Ministerio de Industria, solamente se toma el monto de facturación. Está dividido entre micro, pequeña y mediana empresa y montos de facturación por rubro. Agropecuario, industria, comercio y servicio. Yo traje una placa. Una de las últimas placas es la categorización de Pymes. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente cree que tiene que ver la cantidad de empleados. Claro. O sea, al concepto general de lo que es una Pymes puede ser importante conocer la cantidad de empleados, pero a efectos de la categorización en ese Pymes, solamente el monto de facturación. Bueno, muy bien. Ahí tenemos la parte introductoria. Vamos al... Claro. Ahí está tomado por rubro. Por ejemplo, en capacitación lo que hay es un programa de crédito fiscal para capacitación, que significa que las empresas pueden financiar la capacitación que den a sus empleados hasta un 100%. O sea, la totalidad de lo que las empresas gasten en capacitación puede ir a través de este programa de crédito fiscal. Se le otorga a la Pymes un bono de crédito fiscal por el 100% de la capacitación. Quiere decir que con eso pueden pagar después cualquier impuesto nacional. Bien. Vamos al próximo cuadro. ¿Gestión? Sí, expertos Pymes. Esa es una línea nueva, interesante, que salió no hace mucho tiempo, que ese Pymes tiene una base de datos, nosotros en la agencia también, de consultores con un cierto expertise específico para poder ayudar a las Pymes. Generalmente son seniors, o sea, gente que ha tenido cargos importantes en industrias y está o subocupado o desocupado. Entonces, esa gente puede brindarle asesoramiento a las Pymes a través de este programa de expertos. El diagnóstico inicial se lo abona, se Pymes, en su totalidad, 100%. Y la elaboración, luego de un plan estratégico para esa Pymes, se cofinancia 50 y 50, entre la Pymes y Cepymes. Bien. A ver, el próximo cuadro. El próximo, no, ahí todavía tenemos el programa de acceso al crédito y a la competitividad. Ese es un programa que está funcionando muy bien. Eso es subsidios, de lo que estábamos hablando antes. Subsidio por un lado, crédito por otro. Eso es subsidio puro, hasta 130.000 pesos para subsidiar 60% u 80, como dice ahí, de servicios de consultoría externa que contraten las empresas. ¿Por qué 60 u 80? Porque para la normalidad, la generalidad de los casos es 60%. ¿Y por qué hay que contratar un servicio de consultoría externa? Bueno, justamente se incentiva, porque no hay una cultura muy, digamos, muy arraigada en las Pymes, en contratar servicios de consultoría externa. O sea, hay un poco un preconcepto de los empresarios de no contratar consultoría externa. Entonces, este programa, además de poder ayudar a las Pymes, es también para fortalecer... Y la pregunta sería, ¿para qué se contratan servicios de consultoría externa? ¿Para qué? Bueno, las actividades elegibles que pueden entrar dentro de esta línea son amplias. Va de un estudio de mercado, certificación de normas de calidad, un diseño de software, estudios de impacto ambiental, reingenierías administrativas, diseño de una página web. O sea, hay una grilla de actividades muy amplia que comprende muchas actividades que pueden requerir las Pymes. Claro, porque uno dice servicio de consultoría externa y la gente dice, ¿pero qué me están...? Claro. ¿Qué tengo que contratar? ¿Qué un...? Claro. Ya está pensando en alguien que le va a sacar la plata sin hacer nada. Claro, bueno, justamente con este sistema, las Pymes acceden a un reembolso de lo que gasten en ese asesor externo, de un 60% o de un 80% si las actividades tienen que ver con una mejora en el medio ambiente. O sea, son porcentajes altos. Este programa, específicamente, me gustaría hacer hincapié en que tiene 2.000 proyectos en marcha en el país por 85 millones de pesos. Es mucho. Y nosotros acá en la Agencia de Desarrollo en Santa Fe tenemos alrededor de 85 proyectos de esto en marcha por 2 millones... Pasamos los 2 millones de pesos de reembolso. ¿Y qué tipo de servicio contrataron así haciendo un paneo? Bueno, es bastante surtido, digamos, la oferta, pero lo que se destaca, lo que yo veo en las Pymes locales, lo que se destaca es software, software de gestión, digamos, no solo un software administrativo, ¿no es cierto?, sino un software de gestión industrial, certificación de normas de calidad... Ajá, sí, eso te lo están pidiendo todo, inclusive ya certificar responsabilidad social empresaria. Exactamente. La certificación de normas de calidad es importante que con este programa de SEPYME le cofinancian al 60% o al 80% la actividad del ingeniero, que va a hacer todo el proceso de implementación de sistemas de calidad, y también de la certificación. O sea, cuando viene la entidad certificadora a hacer la auditoría y a certificar, todo eso está comprendido dentro del subsidio. Bien, ¿tenemos algún otro cuadro, señor director? Lo ponemos al aire y lo vamos conversando con el gerente de ADER, Carlos Areci, y ahí ya vamos a la financiación, ¿no? Sí, financiación. SEPYME, INDUSTRIA. SEPYME, INDUSTRIA. Eso es una línea que está vigente ahora, son créditos hasta un millón y medio de pesos con una tasa de un 9% anual, muy ventajosa. ¿Es para industrias o para servicios vinculados a la industria? ¿Qué tipo de servicios vinculados a la industria? Por ejemplo, alguien que tenga un asesoramiento específico, una reparación, mantenimiento de una maquinaria específica para industria. El concepto típico que entra en esta financiación, que es lo que nosotros también vemos en la agencia, es, por ejemplo, la compra de maquinarias. Eso es el ejemplo típico. O compra de maquinarias, lo que más se está viendo, o ampliación de planta, que realmente es notable. ¿Entra dentro de la compra de maquinarias, por ejemplo, comprar una PC, comprar...? No, ahí tendríamos que volver para atrás. Eso entra en la otra línea que hablamos antes. Por ejemplo, cuando una empresa quiere contratar un software externo, de lo que hablábamos de asesoría externa, también puede comprar una computadora. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, seguimos con esta placa, ahí está. Programa, después, allí, de desarrollo de parques industriales. Sí, antes estaba el... El régimen de... Bonificación de tasas. Bonificación de tasas. De bonificación, perdón. Eso es, directamente, se pime subsidia a un porcentaje de la tasa. Y es una licitación que se hace en los bancos que quieran contratar. Se la hacemos fácil. Usted necesita un crédito, va al banco, lo pide... Claro, a un banco privado, comercial, que está dentro de una grilla, que ha licitado fondos ante Cepime con la bonificación de tasas. Ah, perfecto. Es decir, no requiere de nosotros, puede ir a cualquier banco comercial. Claro. Después hablábamos de los parques industriales. Sí, eso ya es más amplio. Me gustaría bajar al programa de financiamiento productivo. Del Bicentenario. Programa del Bicentenario, sí. Lo de parques industriales es importante porque tiene dos aristas. Una, para los parques en sí. O sea, el parque, como parque, puede acceder a un crédito. Por ejemplo, para un tejido olímpico que cierre, o... O entrar el gas. Tratamiento de desagües, gas, lo que fuera. El entrar el gas, afaltarlo. Exactamente. Y, a su vez, también, las empresas que ya están radicadas o que quieran radicarse en parques industriales pueden acceder a esta línea. Esto es importante porque ahora hay muchas normativas. Por ejemplo, en Santa Fe, que tengan que ir al parque industrial. Exactamente. Está allí en la zona norte y se me sale caro. Bueno, pueden acceder a esto. Tenemos casos de empresas que están radicándose acá en el nuevo distrito industrial. En el nuevo parque industrial. Sí, sí. Y lo último era el Bicentenario. ¿El último del Bicentenario? Lo del Bicentenario, que ya son créditos más importantes hasta un millón y medio de... Bueno. Perdón. Desde un millón y medio de pesos sin tope. Eso ya para industrias grandes, ¿no? Sí. Lo que aparecía recién era PAC Emprendedor. Ahora sí, PAC Emprendedor es lo que le interesa a nuestro amigo Santiago acá. Ahora, contanos de qué se trata. En la parte de emprendedorismo y en los jóvenes, digamos, ¿no? Bueno. Y capitalizar a emprendedores. El PAC Emprendedor es también un sistema de ANR, o sea, de subsidio. Es un subsidio. No es un crédito, no es crédito blando, no hay que devolverlo. Por eso es aporte no reembolsable. Por el 85%, hasta un tope de 110 mil pesos. ¿Y para hacer qué, por ejemplo? Bueno, para apoyar a un emprendedor que recién se inicie o que tenga hasta dos años de antigüedad. Tiene que tener, eso sí, una matriz productiva. Es decir, tiene que ser alguien con un perfil productivo, digamos, manufacturero, si se quiere. Producir algo, fabricar algo. O tiene que ser algo innovativo, que tenga algún componente de innovación, o que vaya a satisfacer alguna demanda insatisfecha. Bueno, Santiago, si conversás con él, alguno de estos puntos, le vamos a encontrar. ¿Qué querés hacer vos? No, porque Santiago es un hino que es nuestro experto en informática personal, nuestro analista de computación de cabecera, está con algunas ideas innovadoras dentro de lo que él sabe hacer y no encuentra financiamiento para esto. A lo mejor después, charlando contigo, a alguno de estos ítems le tiene que encajar. Esto que estábamos hablando, PAC Emprendedor, es un sistema que es un reembolso del 85% de lo que el emprendedor necesite para o compra de maquinarias, o, volvemos al otro tema antes, o al asesoramiento externo. Es decir, puede necesitar para un estudio de mercado, para un plan de negocios, para una estructura, una reingeniería de su proceso productivo. Todo eso lo puede cofinanciar con un 85% de subsidio. Y la compra de una maquinaria también. Bueno, lo que le, para resumir todo esto, lo que le decimos a usted siempre, si está interesado en todo lo que vio aquí, este programa se repite. Lo va a ver en www.desafiosproductivos.com.ar Pero, este, vaya, ¿para qué va a andar viendo otra vez el programa o se va a meter en internet? Métase, vea nuestra página, está linda. Pero vaya directamente a DER, ¿dónde lo encontramos? Sí, nosotros funcionamos en 25 de mayo, 28.33 de Santa Fe, de 8 a 13. Usted sabe que la gente se ubica entre tal calle y tal calle. Sí. 25 de mayo entre... Entre Hipólito Yrigoyen e Yrigoyen Freire. Ustedes del Interior, de Esperanza, de Sammy Campbell, de Paiva. Ahí quedó una placa de jóvenes, específicamente del tema de jóvenes, que veníamos hablando antes. ¿Qué se toma por jóvenes? Capital Semilla. Ahí está. ¿Qué se toma por jóvenes? 18 a 35 años, ¿sí? Y Capital Semilla. Ahí dice que es un préstamo de honor. Es un préstamo de honor porque no se establece una forma de amortización, sino que el emprendedor propone, por eso es un préstamo de honor, el emprendedor propone que si su negocio le va bien, ¿cómo va a devolver eso? Bueno, este te puede venir bien, Santiago, ¿eh? Este lo puede charlar con Carlos. Y tiene tres escalones que ahí están, según el estado en que está el emprendimiento. 15.000 pesos o 30.000 pesos o 60.000 pesos. ¿Te cierra alguna de esas cifras? Bien, perfecto. Bueno, ya coloco... No, no, porque trajimos un emprendedor para que dé fe de esto. Ya colocamos uno. Ya colocamos uno. Bueno, Carlos, después te vamos a invitar para ver cómo va evolucionando esto. ¿Cómo no? Y si usted tiene alguna duda, escríbanos, ahí va a estar nuestro correo ahora, electrónico. Nosotros se la trasladamos a la gente de ADER. Si no, vaya directamente a ADER. Pero por ahí vive en alguna localidad vecina, no tiene tiempo de venir a Santa Fe. Entonces nos manda un mail, nos cuenta alguna duda de todos los que estuvo escuchando acá. Nosotros se la trasladamos a Carlos. O él viene acá o después... Sí, cómo no. Nos vamos a la... Gracias, ¿eh? Gracias.